Gracias. Está lloviendo super fuerte y ya siguen haciendo fuego, vean. Gracias por acampar en campamentos, Kler. ¡Aprende! ¡Adiós! Ah, nuestro equipo de ingeniería va a cortar esto. Fue de lado. Ve. Ay, perdón. Lo arruinaste. No, lo arruinaste. Yo soy la del aire. A ver, no, no, esperen. Necesitamos contar bien esto. Es una puntita que se... ¡No, no, no! Aquí encuentro mi matriz. ¿Tu matriz? Listo. Ok, más. 1,2,3. ¿Qué es esto? A ver, voy a ayudarle, voy a ayudarle a Karen. Ok, 1,2,3. No, métete. ¡Estamos saliendo! ¡No, no, Karen! ¡No, Karen! ¡No, no, no me quedo! ¿Lista para salir? Sí, te ayudo con tus manos. 1,2,3. Ahí estamos y... ¡Séate! ¡Ay, mi cariño! ¡Ahí está! ¡Listo! ¿Sabes qué? Seguramente, Polinesios, Karen se fue a su cuarto. ¡Ay, mi cariño! Sí, seguro. ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, mi cariño! No se pasen los ojos. ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, mi cariño! ¿Por qué te subiste, Ana Karen? No, es que en serio, me dio como frío en la pierna. ¡Ay! Tienes que bajarte, Karen, bájate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Necesito mi casa! No puedes estar en tu habitación. Estamos acapando. Órale, Karen, ahí adentro. ¡Duérmete! ¡Ya sé! Y si hacemos un video donde haya pido un maniquí por internet y que sea nuestro siguiente vlog. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya sé! Y para el siguiente tuneamos a Niro y que sea en la playa. ¡Sí, efectivamente! Y para el siguiente vlog nos congelamos 100 años y despertamos en el futuro. ¡Sí! Junto a este, junto a este, junto a este, espejo con espejo. ¿Frena? ¡Leslie, Lesslie, Lesslie! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Pero por qué? A ver. Ponle D. ¿D? ¿Rafa, estás ahí? Sí, los polinesios te... Oigan, no entieres mis dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Oigan, no entieres mis dos. Se me acaba de ocurrir una genialidad que Karen no aprobaría, pero con esta nueva Karen tan bella. Soy muy bella. Lesslie, súbete a mi espalda. Sí, lo vamos a hacer. Súbete. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, Rafa! ¡Rafa, Rafa! ¡No, no, no, no! Tiencita, ayúdanos a subir, a ver. Escabeche para ti. Ya ves cómo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No logramos! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, Rafa! ¡Ay, salió volando! ¡Ay, pues tú! ¿Para qué lojal? Y ya estamos en un dolor a muerte de espadachines con la antorcha Tiki. Voy a hacer un arco bar, ya le hace super lorca, ¿verdad? ¡Woo! ¡No, es cierto! Un poquito más, ¿no? ¿Puedo decir pleno? Creo que la piedra es... La piedra está mojada y entonces se está explotando, a ver. ¿Se está explotando? Un chiquito, un chiquito, dale un chiquito. ¡Dos minutitos! ¿Me ayudan a subirme? A ver. ¡Ayúdenme los dos! Espera, ya tengo aquí. Ok, ya, déjeme ir con la vida. ¡No, Daniel! Cualquier cosa te bajas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Está super fácil y super... ¡Eres una media sirena! ¡Eres una sirena! Ya me voy de este reto nadando.